Las bendiciones y gracias del Espíritu Santo son infinitas. Guadalupe Radio presenta la videoserie A la Luz del Espíritu Santo con Manuel Tenjo, una coproducción de Guadalupe Radio disponible en todas sus aplicaciones. Bienvenidos queridos embajadores del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se desborda en tu vida y vamos a ver la segunda parte del Espíritu Santo que se desborda en tu vida. Para poner algunos elementos más, por ejemplo, ya habíamos visto 10 acciones del Espíritu Santo para ti. Veamos la 11, el Espíritu da unidad a la comunidad cristiana. Eso está en todo el Nuevo Testamento, pero lo podemos ver en Efesios 4, donde nos habla de un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, un solo Espíritu que forma a todos en uno para que vivamos en uno, funcione en uno. Quien garantiza la unidad de la comunidad es el Espíritu Santo. Así que si en tu comunidad familia, o si en tu comunidad laboral, o si en tu comunidad eclesial, todavía no tienen esa unidad, pues tienen que decirle al Espíritu Santo, Espíritu ayúdanos. Otra acción del Espíritu es que nos enseña a orar como conviene, como dicen Romanos 8.26, que no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda e intercede por nosotros con sonidos y mefales. Así que el Espíritu nos enseña a orar. Él es el maestro de oración. Él es el que te va a llevar a avanzar en la oración, en las distintas clases de oración, en las distintas maneras en que podemos avanzar y fortalecer la relación con Dios. ¿Quién te va a enseñar? El Espíritu Santo. Romanos 8.26. Pero también el Espíritu Santo es el que nos enseña a decir Abba, papito, como dice también en Romanos 8, en Efesios, en Gáratas 4. ¿Quién nos enseña a decir Abba, papito? ¿Quién nos enseña a relacionarnos con Dios como papá? Pues el Espíritu Santo. Él es el que nos conduce, nos sumerge en la relación trinitaria. Y aquí estamos hablando en la relación con papá Dios. Luego, pues, con Jesucristo, por supuesto. Otra acción más, la 14, nos enseña a decir Jesús es Señor, como dice en Primera de Corintios 12.2. Que nadie puede decir Jesús es Señor si no es porque tiene el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el que nos lleva a confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es el Espíritu Santo el que nos mueve a descubrir lo que el Espíritu Santo hace, lo que el Jesucristo hace en nosotros, la manera como Jesucristo se manifiesta y lo que estamos relacionándonos. Así que imagínense esta acción del Espíritu que nos sumerge en el Padre para decirle papito, para tratar a Dios de manera personal y a tratar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Una acción más nos da carismas para edificar la comunidad, como está en Primera de Corintios 12, del 5 al 9. Ahí está toda una lista de carismas. Los carismas son para edificar la comunidad. Entonces nos desborda con carismas. 10, 15 que tú tienes nos desborda con carismas para poder servir a la comunidad y dar a la comunidad lo que Él ya nos ha dado. Unos carismas que fortalecen nuestra vida personal y nuestra vida comunitaria. Además nos da frutos. Esos 12 frutos que nos hablan en Gálatas 5.22, en Efesios 5.8, en Colosenses 3.12. Entonces suman todos y nos da 12 frutos del Espíritu para ti. O sea, bueno, te los da en semilla, pero tú tienes que trabajarlos y avanzar y fortalecer. Pero te da el Espíritu Santo frutos, 12, abundantes, bendiciones. Para que tu vida se convierta entonces en un estilo de vida que por naturaleza da frutos. Por su propio impulso tiene que dar frutos. Otra más, la 17, nos da virtudes. Ya hablamos de las virtudes teologales. En primera de Corintios 13.13, fe, esperanza y amor. Ya hablamos de virtudes cardinales. Entonces este Espíritu Santo está encarnando en nosotros los valores. De tal manera que al encarnarse se vuelven virtudes para que podamos hacer crecer nuestra vida y todos nuestros ambientes. Nuestro ambiente familiar, nuestro ambiente comunitario, nuestro ambiente apostólico. Allí donde nos encontremos, el Espíritu quiere hacer cosas grandes y sorprendentes. Así que calcula la acción del Espíritu lo que está haciendo. Pero no contento con eso, nos sella para mostrar que pertenecemos al Padre. Como está en 2 Corintios 1, por ejemplo, en Efesios. Como el Espíritu Santo es el sello que nos sella para decir, este le pertenece a Dios Padre. Tú le perteneces al Padre. Comprado con la sangre de Jesucristo, claro. Pero le perteneces al Padre. ¿No te parece genial? Y es un sello de garantía de las promesas del Padre. Así que calcula esta otra bendición. Es un sello de garantía. Es un sello que garantiza la pertenencia del Padre. Venga por acá. Y es un sello que garantiza que todas las promesas de Dios Padre son para ti. Te damos bendición 20. El Espíritu nos bautiza. Es decir, nos sumerge en la Trinidad. Eso es el Espíritu Santo. Como enseñó Jesús en Mateo 28. Cuando les dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, sumérjanos en la Trinidad. Entonces viene el Espíritu Santo a bañarnos. Que significa sumergirse, bautizo. Ese bautizo nos sumerge, nos baña, nos introduce en la relación trinitaria. Es una maravilla lo que el Espíritu Santo hace en tu vida. Y la manera como te va a llevar de paso en paso para avanzar. Que algunos dicen, ah, pero yo tengo mala memoria. Yo leo la Biblia y ni me acuerdo. Yo leo un libro y ni me acuerdo. Bueno, pues Jesús nos enseñó que el Espíritu nos recuerda. El Espíritu Santo tiene la tarea de recordar lo que Jesús nos enseñó. Ahora, la tarea es leer la Biblia, leer el Nuevo Testamento, claro. Y vamos guardando. Y lo más curioso es que a veces en una conversación, en un acompañamiento, en alguna cosa, surge la palabra de Dios. De uno dice, ay, yo no sé dónde dice eso. Pero la Biblia dice, y a veces hasta uno se aproxima. Porque el Espíritu Santo es la memoria del cristiano. A veces ya se acordarán libros, capítulos y versículos. Le surgirán inquietudes. Porque el Espíritu Santo está moviendo. ¿Qué tal es acción 21? Nos recuerda que Jesús nos enseñó cosas maravillosas. Y además nos recuerda cosas nuevas. El Espíritu Santo hace la tarea de recordar en nosotros cosas nuevas y maravillosas. Cosas sorprendentes. Nos está enseñando cosas nuevas. Nueva revelación. Nuevo conocimiento. Y más, 23. El Espíritu da testimonio de Jesús en nosotros. El Espíritu, Jesucristo, tiene un solo testimonio. El testimonio del Padre. Pues viene el Espíritu Santo a confirmar en nosotros el testimonio de Jesucristo. Que es, tenemos un Papa maravilloso. Este Espíritu Santo no se queda ahí. Veamos una acción 24. Nos hace testigos de una manera creciente. Como muestran Hechos 1.8. Serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaría. Y hasta los confines de la tierra. Porque el Espíritu Santo sabe hacer testigos que crecen. Testigos que avanzan. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en ti. Que crezcas, que avances, que vayas más lejos. Además, este Espíritu Santo es el maestro de los testigos de Jesús resucitado y glorificado. Entonces, el nuevo maestro, pues es el Espíritu Santo, por decir así. La misión de Jesús termina al morir en la cruz. Es resucitado y glorificado, llevado al cielo. ¿Quién lo lleva al cielo? Pues el Espíritu Santo. ¿Y quién queda con nosotros? El Espíritu, que es nuestro nuevo maestro. Que nos enseña, que nos recuerda, que nos hace crecer. Que nos impulsa a la siguiente etapa de vida. Entonces, se vuelve el maestro nuestro. Para que empecemos a tener una nueva relación con el Espíritu Santo. Es mi maestro espiritual. Y en ese crecimiento, me va a llevar el Espíritu Santo a cambiar la tristeza en alegría. Porque el Espíritu es consolador. Entonces, como consuela, cambia la tristeza en alegría. Cambia el duelo en danza. Porque abre la mente a la vida eterna, la mente a la esperanza. Y por lo mismo, 27, nos confortan las tribulaciones. En esos momentos de tribulación, de persecución, como los que nos hablan en Hechos de los Apóstoles, los capítulos 7, 8 y en adelante, es el Espíritu Santo que está consolando allí. Que está confortando. Que está impulsando para que a pesar de las crisis, de las dificultades, de los momentos complejos, no se queden ahí, sino que avancen. Y uno más. El Espíritu Santo echa el miedo. En primera de Juan 4, 18, podemos ver como el Espíritu Santo, el amor, dice, el amor, echa afuera el miedo. Romanos 5, 5 nos enseñó que el Espíritu Santo es el amor. Entonces, el amor, el Espíritu Santo, es el que te va a llevar a ser valiente, a que vivas la valentía de la nueva etapa de tu vida. Entonces, el Espíritu nos mueve a nuevas experiencias. El Espíritu Santo nos mueve a unas experiencias nuevas, maravillosas, sorprendentes. Que son para ti, que están para ti disponibles. O sea, el Espíritu Santo se desborda en tu vida de una manera tan grande que no tienes que bendigar bendiciones. No tienes que bendigarle a Dios una bendición. No para nada. Tienes que ser agradecido con Dios y decirle, gracias por tanta bendición que me das. Gracias por la abundante bendición que me das. Ese mensaje es para ti. Te quiero decir varias cosas. Una, si te gustó el tema, compártelo y ponle me gusta y suscríbete al canal. Pon la campanita y que crezcamos. Si te ha interesado el tema, voy a dejar aquí en la parte inferior un enlace que te sirva a ti para descargar las acciones del Espíritu Santo, esas 70 acciones del Espíritu Santo que hemos señalado. Tú las puedes descargar aquí en la parte inferior. Eso te va a llevar a un blog y ahí lo vas a ver y poder contar con todas estas acciones. De manera que puedas compartir con los demás, no solo el video, sino las enseñanzas que nos hacen crecer y ayudar a otros. Eres embajador del Espíritu Santo. Estás para crecer y para hacer crecer. Estás para avanzar en tu siguiente etapa de vida, para mostrar a los demás las maravillas que Dios está haciendo en ti. Dios desbordado en tu vida, para que tú ya no vivas como pobre, sino que reconozcas la riqueza que te da nuestro Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de A la Luz del Espíritu Santo, en compañía del teólogo Manuel Tenjo Cogoyo, quien nos orienta a recibir la acción poderosa y sanadora del Espíritu Santo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.